¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos se crean estas zapatillas únicas que están inspiradas en el Lexus modelo IS350 F Sport y bueno, como sabemos están creadas por un grupo de diseñadores especializados en el streetwear y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, para celebrar el lanzamiento del Lexus IS modelo 2021 el colectivo global de diseñadores RT-FKT propone estas zapatillas inspiradas en el automóvil de la marca japonesa y en concreto en el modo de conducción dinámico del IS350 F Sport desde su diseño atlético y unos faros que son más delgados hasta su spoiler con fibra carbono y sus atrevidos esquemas de color están plasmados en estas sneakers bueno, los diseñadores también optaron por una suela que está inspirada en los neumáticos de este vehículo y con esta premisa crearon una silueta personalizada las características en la parte frontal tienen la forma de la parrilla de ese coche con material impreso con 3D que imita el alerón de fibra carbono del vehículo bueno, los laterales de las zapatillas también muestran costuras gris claro inspiradas en las butacas una línea en alusión a los faros del modelo de la automotriz japonesa el equipo también añadió una letra F Sport en la sección lateral de la zapatilla y una insignia de esta marca que cubre la correa superior de ajuste con velcro por último seleccionaron un vibrante tono azul para la zapatilla que se asemeja a la pintura Grecian Water un nuevo color dentro de la línea de Lexus todo el proceso de creación fue documentado en distintos videos en el primer episodio el equipo tiene el reto de crear un calzado a medida inspirado en el IS año 2021 el segundo ya muestra bocetos de propuestas y de materiales y el tercer y último capítulo muestra los detalles finales de la zapatilla y explica cómo se inspiraron en ese automóvil bueno, esta asociación forma parte de la campaña All In para el nuevo Lexus IS 2021 donde el fabricante automotriz Nippon celebra su pasión que producen sus máquinas con la vista puesta en una berlina deportiva pura sin remordimientos como es el IS 350 F Sport bueno, como sabemos la marca RT-FKT es un colectivo global de diseñadores que fusionan la cultura gamer con el streetwear bueno, está conformado por más de 150 artistas que trabajan con 3D para la creación de sus diseños el estudio se centra en creaciones únicas desde sneakers que cambian de color y fabricadas con materiales futuristas hasta colecciones virtuales que son solamente digitales estas zapatillas de edición especial inspiradas en el sedán deportivo IS 2021 Lexus no van a estar disponibles para la venta y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao